¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo logro. Seguimos jugando al X-Con 2 y en esta ocasión os voy a mostrar cómo conseguir el logro llamado Un Respiro, en el cual tenemos que matar a una víbora cuando esté estrangulando a un compañero. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es debilitarla por si no tenemos mucho potencial y no podemos matarla de un solo disparo. La debilitamos, esperamos a que agarre a uno de nuestros compañeros y con otro de nuestros compañeros la matamos. Os voy a enseñar cómo podéis hacerlo, pero ya os digo que es muy sencillo. Lo mejor es guardar una partida y cuando saquemos este logro la volvemos a cargar y así no hace falta ni que nos agarre y que así no nos reste vida. Y bueno, decir que las víboras salen al principio, así que tendremos armas muy débiles seguro al principio, pero bueno, no pasa nada. Podemos con uno de nuestros soldados debilitarla un poco y con los otros intentamos matar a los que están alrededor para que no molesten. Nos cubrimos bien para que no nos lance un disparo y que lo que intente es agarrarnos porque aunque estemos detrás de algún obstáculo nos puede agarrar perfectamente. Y así no será más fácil. Como digo, guardáis una partida y lo probáis en diferentes ángulos por si acaso os falla alguno. Ahora solo tenemos que esperar a que se defienda. Nos agarre y con uno de nuestros soldados la matamos. Así de sencillo, nos va a saltar sin problema. Y nada, espero que os sirva de ayuda. Que os guste, like si os ha gustado, suscribiros para recibir más vídeos. Y nos vemos en el siguiente logro. Chao.